¿Cuál es el concepto de Yom Kippur? Para entender cuál es el concepto de Yom Kippur y por qué justamente es el día del perdón, tenemos que remontarnos a hacer un poquitito de historia, de unos meses o del momento que el pueblo de Israel sale de Egipto. Sale de Egipto para recibir la Torah, recibir la ley en el monte Sinaí. Que esto es lo que sucede en el 6 de Sivan del año 2004-48, escuchan los 10 mandamientos directamente de Dios. Al día siguiente Moshe sube al monte Sinaí para estar allí 40 días y 40 noches, aprender todo lo que significa la Torah, especialmente las leyes y todo lo que allí tiene, y recibir las primeras tablas de la ley y bajarlas, entregárselas al pueblo. Pero el pueblo un día antes de que Moshe descienda, hace el conocido becerro de oro, uno de los pecados más terribles que sucedieron en la historia. Cuando Moshe baja y ve ese hecho, rompe, destruye las tablas. El pueblo se da cuenta de su error y le pide a Moshe que vuelva a Dios y le pide a que Dios los perdone. Es así que Moshe al día siguiente, el 7 de Sivan de ese año, sube al monte Sinaí y está nuevamente 40 días y 40 noches, pero no logra bajar con el perdón. Moshe, un pastor fiel, sube nuevamente al monte Sinaí, y esto sucede el primer día del mes de Elul de ese año, está 40 días y 40 noches, hasta llegar al 10 de Tishrei, que ese día recibe las segundas Lujot, las segundas tablas de la ley, baja con esas tablas, Dios le dice Salastik y Tuareja, como decimos en la plegaria de Yauquipur, tres veces, donde Dios lo perdona a Moshe, le concede el perdón tal cual como él le pidió, y las tablas representan el perdón total de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Qué es el perdón? El perdón es la esperanza, la esperanza que Dios nos da a nosotros. Y nos dice, es verdad, entiendo, sos humano, pudiste pecar, no debes hacerlo, especialmente el pecado de la tría, que es el segundo de los diez mandamientos donde nos lo prohíbe, de todas maneras Dios nos da ese halo, esa esperanza, y saber que el perdón es divino. Y a pesar de que podemos equivocarnos, llega este día de Yom Kippur y rememoramos esto nuevamente, y sabemos que Dios está listo y dispuesto a perdonarnos, y realmente nosotros retornamos con una sinceridad real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!